Y que pastelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu Estamos en los laboratorios buscando un vial Un vial parecido, similar, el mismo vial que tenía el padre de Tim en su apartamento Estamos aquí investigando y ahora mismo, bueno, habíamos llegado a la parte derecha Donde hay más laboratorios, donde hay más trabajadores y vamos a ir hablando con todos ellos Empezando por este Klevki, que no es un trabajador, pero bueno, es un Klevki Hola, coleccionista de llaves Eh, sí Hola Klevki Buenas, hoy es nuestro primer día de trabajo aquí, un placer conocerte Y eso, podéis confiar en nosotras Preguntémosle Queremos entrar al almacén, que está aquí en el A la B, ¿verdad? Eh, que la llave la tienes tú y solo deja enfasar a la gente de confianza Vaya, somos de confianza Nosotros somos de confianza, hemos venido a ayudar al personal del laboratorio ¿Por qué desconfían tanto de nosotros? ¿Qué podemos hacer para ganarnos su confianza? Ah, como que quieres zumo hecho por Shackle, de la norma, nada del medicinal ¿Eso es lo que quiere? O sea, que en Shackle sí que confía No es eso, Tim, sino más bien mis magníficas dotes en negociación Muy bien, Klevki, volveremos con el zumo que nos has pedido, así que espéranos aquí Bueno, a ver ¿Las llaves que llevas contigo sirven para abrir puertas de estancias del laboratorio? Pues claro, dice Ah, que eso no es todo, que tiene llave de todas las puertas Tienes incluso llave del despacho de la directora, ¿eh? Esos son palabras mayores ¿Cómo? ¿Tienes escuchado? Esto dice que la única puerta que no puede abrir es la del jardín interior Pues no funciona con llave Tengo una contraseña, no le gusta nada Vale, ya lo sabíamos porque ya hemos estado en el jardín interior Venimos de ahí, de hecho Vale, tenemos una puerta, dos puertas, tres puertas ¿Qué nos dice el mapa que hay aquí? Vale, el almacén es este de la derecha del todo Y los otros son laboratorios, aquí podemos entrar Estos son salas Tienen unos solosis Sonido de Wallace I see you figured out the passcode Wallace Garrol I thought it'd be beyond you But you've passed the test I'll give you that much credit So welcome to my laboratory Who's this weirdo? You must be Wallace It's nice to meet you Let me know if I can help you with anything Great, I'll do that However, since I'm researching Pokemon cells I'd prefer it If your healthy looking Pikachu Helps me out with something Do what? Do you think you would be willing to soak in a tank For about a month or so? No, no I think that's a little I'm just joking Not funny at all Bueno, 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 bueno El Wallace ese está piradísimo Solo hay que verlo Aquí hay dos solosis que Que no sé qué hacen aquí ¿Tú vas a hablar con ellos? Hola, hola ¿Hay alguien en casa? Nada, es como hablar con una pared Esos son duosión Dos cerebros, el doble de poder Vale, bueno ¿Qué es esto? Parecen pulverizadores Parecen, no, son Supongo que los usará para experimentar con las plantas Es una báscula Claro, las mediciones de componentes químicos no pueden hacerse a ojo Obvio Viales ¿Qué opina Pikachu? A ver No, el tamaño está mal Ah, mira Acabamos de descartar Una de las alas Oye, pues de las alas del A la izquierda no he descartado ninguna Estos son todos de ensayo ¿Para qué sirven estos recipientes? Estos son Hostia, no me iba a salir el nombre Pero vaya Estos van llenos de agua De agua De agua sin sales Agua Agua destilada, joder Agua destilada, joder Agua destilada Lo sé porque yo he estudiado y he trabajado en laboratorio Vaya Estos fracos son de un color muy llamativo Tal vez contienen ingredientes potentes Eso será Será, será ¿Qué habrán en esas cajas? No creo que se han bien, la verdad Estos son vasos de precipitados Estos son matraces Lermayer Vale, pues nada De hecho son matraces Lermayer Con tapón No sé por qué llevan tapón Los matraces estos Vale Eh ¿Nos encontraron algo Wallace? Resolviste un decentijo Estoy impresionado Te llamabas Team Otman ¿No es así? Sí Intentado de conocerte Otman Me suena a haber leído el nombre del periódico hace poco Ah, sí Es un nombre bastante común Bien, ya podrías haberte curado un poco más el alias Lo ha dicho él Este nombre fue tuya Ah, sí Sí, fue tuya, Pikachu ¿En qué consiste su invention de un celular? Solo si su devocion son capaces de sobrevivir en cualquier entorno Intento averiguar cómo es posible algo así Vale ¿Qué tipo de Pokémon son solos y su devocion? Se comunican telepáticamente Me fascinaría poder recibir sus mensajes por telepatía Pero aún no lo he conseguido Temo que es una imposibilidad física de los humanos ¿Y por qué apuntamos esto? ¿Es relevante que...? ¿Es relevante que estos dos hablen de forma telepática? No lo sé Entremos en la otra sala, a ver A ver qué hay aquí Laboratorio de Carlos No sé Tiene toda la pinta de que Roto estaba ahí Roto Oh, hola ahí ¿Es tu sala? Hemos acabado de trabajar en este laboratorio hoy Bienvenidos a verte Roto, Roto Carlos Hernando Ok, sí, lo veo ahora Oh Bueno, hola Oh, disculpa que hemos bajado en Soy Tim Hoy es mi primer día aquí en trabajo Oh, eso es cierto He oído que te estarán viniendo Soy Carlos Y este aquí es mi partner Roto Roto Roto, Roto Nice to meet you both What kind of research are you doing, Carlos? Ah, I'm researching energy Building a motor like this one An efficient motor that can take a tiny amount of power And turn it into much more For real? Is it possible? Yes If we can figure out how to borrow some of Rotom's energy I hope you can learn how to do that Is this the prototype? Oh, that one Um, actually it really should work in theory Is there a problem with it? Well, Tim I'll let you see for yourself Rotom Go ahead and get into this motor Uh, now Roto 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 As you can see here This Pokemon doesn't want to listen to anything I say Roto 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 Ay, chicos, chicos, el audio Chicos 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 Vale Puedes reiniciar Ok Pues ya he pasado esto Eh, vale Hablemos con No hablemos con nadie Voy a salir Que se guarde todo el diálogo este Vale, y ahora sí Entramos Y ya está, vale Por si acaso Se ha quedado otra vez pillado Vale Roto 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 Carlos ¿Qué pasa? ¿Cómo te conviene el tíster en compañero de Carlos? Bueno, compañero, nada de hacer ni caso, Carlos ¿Que gales no es tu compañero, sino tu sirviente? Menudo pieza estás hecho ¿No piensas ayudar con la investigación? ¿Cómo que qué investigación? Pues la investigación de Carlos, qué preguntas Está claro que ni te va ni te viene El Roto pasa completamente Los acertijos iguales no los resuelve cualquiera Impresionante ¿Cómo te llamas? Tim Tim Otman Encantado de conocerte, Tim Lo mismo digo Roto es tu compañero del laboratorio, ¿no? Sí Roto es capaz de introducirles en todo tipo de máquinas y controlarlas Pero, como has podido comprobar, no es muy obediente Por eso he decidido estudiar su conducta Hablar con él y leerle libros ¿Qué libros estaba leyendo cuando entra este? Ah, lo saqué de la sala de documentación Roto a mí la electricidad Sí, suelo congeniar con los pocos de tipo fantasma Pero roto también ese tipo eléctrico Vale, por eso me está costando ganarme su confianza He de comprenderlo mejor para avanzar en mi investigación Ahora bien que os habéis buenos amigos, sí Vale, no nos ha contado nada así interesante este señor Y aquí no parece que haya viales porque está este laboratorio Laboratorio Una pila Este laboratorio parece más de... De ensayos físicos y tal que de... Que de otra cosa Estos son los mismos de antes, ¿no? No, Pikachu le va a echar un vistazo y va a descartarlo Mmm... No parece que ese es el mismo forma Ya, ya, ya lo sabía yo, no hace falta que me lo diga A ver, ¿y esta caja? Una caja de herramientas Claro, supongo que la necesitará para calibrar las máquinas que tiene aquí Ok Vale, pues aquí no hay nada más, muchas gracias Carlos Rotom Nos vamos a ir de aquí Eh... Creo que tenemos que ayudar a Klefki, ¿no? El Klefki tiene la llave del almacén Mira, Pikachu me va a decir alguna tontería Vale, necesitamos humo de Sakel Pues se lo voy a pedir directamente a Sakel Eh... Sakel, Sakel, Sakel Ah... Vamos aquí de repente Ah, ha vuelto a pasar ¿De qué? Tú me habías notado ese frío, ¿verdad? En esas instalaciones suceden cosas así de extrañas todos los días Soy científica, pero me pasaron las historias que ponen los pelos de punta Estoy adaptando informes de todas las que suceden aquí Vale, eh... Sakel ¿A mí? ¿Tú no te mueves aquí? Así que eres la ayudante de Nina, eh Debes estar contenta, rodeada de vallas Fumo ¿Podemos pedir un favor? Nos gustaría que nos hicieras un sumo Vaya, así que tienes el cabrazón lleno de vallas para un experimento Pues nada, habrá que esperar a que termine ese experimento, supongo Nada, mujer, ya vuelvo a un lobo, gracias ¿Cómo que vuelvo a un lobo? ¿Y qué hago ahora? Vaya, otra vez ha salido mal ¿Qué sucede? Por mucho que lo intente, no consigo obtener una tonalidad naranja Al completar el experimento necesito que el color y el aroma sean los correctos Estás desarrollando medicamento, ¿no? ¿Me pueden dar más detalles? Claro, verás, intento crear medicamentos en jarabe para Pokémon con la ayuda de Sakel Las vallas almacenadas en su caparazón fermentan y producen un zumo que, mezclado con determinados compuestos, puede convertirse en medicamento ¿Qué clase de medicamento? El que estoy desarrollando ahora sirve para restablecer la vitalidad de los Pokémon Quiero que sepa Frute, tengo una tonalidad naranja El color es importante, pues me gustaría que los Pokémon se animaran nada más verlo Solo necesito mezclar un par de vallas y cierto líquido para dar por finalizada esta fase Si no me moleste, me gustaría ayudar ¿Por qué no me vendría bien que me eches una mano? Comparado con el acertijo de Wallace, esto te parecerá pan comido Necesito dos tipos de vallas y un líquido para el experimento Vale Cuéntame Quiero mezclar dos vallas diferentes y obtener así un tono naranja Las encontrarás en los árboles de este jardín, pues los hemos plantado con los experimentos en mente ¿Quieres que salga naranja? Sí, pero cada vez que te doces la mezcla me queda un color raro Necesito a alguien que conozca bien las combinaciones de colores ¿Qué tipo de líquido necesitas? Algo para atenuar tanto el olor como el sabor del medicamento Tengo aquí una tabla con los resultados de mis experimentos hasta la fecha Tal vez te sirva de referencia Uno de estos líquidos debería de ser óptimo Vale ¡Hey Tim! Sí, tenemos que buscar los ingredientes, un par de vallas y líquido ¿De dónde sacamos el líquido? Mira, la hoja de resultados rosados, a lo mejor si alguno de esos líquidos nos sirve Vale, sí Pero necesito las vallas, que dice que están aquí en el jardín ¿Aquí en el jardín dónde? No... con esto no me deja interactuar Vale, he cogido una valla aranja, de aquí Una valla azul Azul y verde... no Necesito otro color Un atamate Eh... rojo con... No hay más árboles, ¿no? No, no, no hay más árboles, ésta tiene Vámonos No, no Uy, aquí se he pillado Vale, abrilla Esta sí Con esta sí, vale Eh... Y ahora falta el líquido Vamos a mirar... a ver qué información nos ha dado Evidentemente la roja y la amarilla forman naranja Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Y esto, este es el resultado que da cada líquido Extracto de hierbas, olor más apestoso aún Olor de cultivo, olor más tenue Agua sin cambios, café, sabor amargo, color extraño Eh... Pues hombre Pues parece evidente que lo que necesitamos es el suelo de cultivo, ¿no? Voy a preguntarle otra vez a ver qué necesitaba del líquido Algo para atenuar tanto el olor como el sabor del medicamento Tengo aquí una tabla con los resultados de mis experimentos hasta la fecha Tal vez te sirva de referencia Uno de estos es el óptimo Y aquí hay cuatro opciones El extracto de hierbas, no Porque hace el olor más apestoso aún El agua no produce ningún cambio Y el café le da un sabor amargo Pero tiene un color extraño Debe ser el suelo de cultivo Ahora bien, el suelo de cultivo, ¿dónde lo consigo? En... Laboratorio, supongo Eh... no, esto es el despacho No, no, aquí no es Mira aquí Supongo que el suelo de cultivo lo vamos a conseguir aquí, ¿no? Aquí hay algunos viales A ver... Mira, no había visto estos viales Pero vamos, que tampoco van a ser evidentemente Los viales tenés claro que los va a tener la directora O van a estar en el almacén O yo que sé Va a ser del último que encontremos Porque es el objetivo final De... esto Voy a conseguir muestras, ¿de qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Necesitamos basuro para el experimento Algo habrá en las papeleras del edificio Voy a conseguir muestras, anda En la papelera hay un corazón de manzana Será mejor guardarlo Bueno... Vale, no sabía que necesitaba también para esto Eh... necesito basura para esto Y tengo que revisar las papeleras A ver... ¿Qué es esto? Son informes, una memoria de no sé qué El suelo de cultivo, ¿dónde está, tío? Ya, ya, ya sabía que ese no iba a ser Otra X ahí, venga Esto es un tubo de ensayo ¿Los habrá sintetizado Nina? No sé si los ha sintetizado Nina, pero... Pone Hall de la fama Tal vez se trate de un medicamento que le saliera especialmente bien A ver... ¿Dónde se supone que consigo el suelo de cultivo este? Hay algo... En el interior del mortero hay una vez que la de hierbas machacadas Eh... Extracto de hierbas Pero... No quiero eso Quiero el suelo de cultivo No, ya sé que no parece el vial Sí, son coloritos los botes, pero... Me está dejando dudas esto No sé dónde consigo el suelo de cultivo, eh Porque el extracto de hierbas sí lo acabamos de conseguir, pero eso no va a ser Eh... Decía que necesitábamos basura, ¿no? Para no sé qué No puedo mirar esta papelera No hay ninguna papelera más... Me voy... No hay tantas salas donde mirar, eh... El suelo de cultivo este... No sé... Como... Si no está aquí... Que no está... Ya me voy saliendo, ¿no? No sé dónde podría estar ¿Por aquí he venido yo? Sí, esto es la sala de reuniones Sí, café Me puedo llevar café para el experimento Pero café no es lo que necesitamos Tengo una papelera ahí detrás, pero no llego Necesitamos una basura, eh Tengo que encontrar papeleras Vale, pues yo por aquí no he visto nada más Vamos a salir al jardín Eh... A ver, no voy a darle a empezar el experimento Porque no sé ni el café ni el extracto de hierbas Este tanque de agua para regar las plantas Agua del tanque de riego Vale, me falta el suelo de cultivo Que entiendo que solo va a tener gualas Pfff... Y voy yo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Klefki! Tengo una pregunta para ti Uh... ¿Puedo usar esta caja? ¡Klefki! 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 No voy a conseguir nada, ¿no? No, de aquí no voy a conseguir nada De los pulverizadores No, de los pulverizadores Tampoco voy a sacar nada Eh... Uff... No sé, tío, cultivos Pues aquí hay cultivos, tío No... De los pulverizadores no... No vale Mira, más basura No, ya los pulverizadores hemos visto que no valen Aquí en la mesa hay algo No, tú tienes suelo de cultivo Ah, vale, aquí Disculpe la molestia ¿Le importa si nos llevamos una muestra de suelo de cultivo de Solosis para el experimento de Nina? ¿Quieres usar suelo de cultivo celular para el experimento de Nina? Hmm... Tal vez vayas bien encaminado Si quieres una muestra, adelante Vale, sí, me acaba de confirmar que es el suelo ¿Ya tenemos el suelo? ¿En serio vamos a usar esto para fabricar un medicamento? No vuelve tan mal Ya, ¿y no te da grima que tuviera un Solosis flotando dentro? No entiendo los científicos Eh... Uy, chicos, chicos, tenía toda la pinta de quedarse pillado Se había ido el audio de repente Cuando se va el audio... ¡Malo! Cuando se va el audio... ¡Malo, malo, 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 malo! Vale, por suerte no hemos hecho mucho Y lo vamos a solventar... No queda ya, porque tampoco he hecho nada Simplemente... Lo bueno es que se te guarda cada vez que cambias de sala Es lo único bueno que tiene esto Vamos a hablar con este señor Le volvemos a pedir el suelo Hola Dale al suelo ¿Qué es esto de colores? Estamos ayudando a niña a desarrollar un medicamento naranja ¿Tiene idea de cómo conseguir ese color? Bueno, pregúntese ¿Eres tú el que tenga que averiguar eso? Vaya burde, seguro que no tiene ni idea Vale, esto lo vamos a pasar rápido del texto Mucho texto Bla, 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 bla Solo de cultivo Ok, salimos de aquí Vale Vale, no sabía que era preguntar los colores Que será como formar el naranja Da igual, eso lo puedo conseguir yo Fácilmente, joder Es rojo y amarillo, ya está Vale, lo tenemos Podemos hacer el experimento este Del Sackle ¿Esto es tan cerca del éxito? Venga, vale ¿Me dejas hacer una prueba? Esperante Nina ha estado ocupada Haciendo investigación sobre cómo hacer medicina Con la ayuda de Shuckle Parece que está mezclando líquido Con dos verduras diferentes para hacer medicina Así que queremos hacer una medicina color orange Ahora ¿Cómo podemos hacer eso? Vale, pues Rojo Y amarillo 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 Cuenta ¿Qué nos harías? Eserin Cachof Chuchunchup Chuchuchuchu Te esconda Sackle Sacle ¿Hm? Ganaste ¿Quién lo hizo? Es orange Pero ¿Cómo se siente? Ooooo Yo bebiera algo que se siente como eso El experimento Es su suceso ¡Vámonos! ¡Bien hecho! Perfecto Pero bueno, nos vamos a encontrar a esta chica siempre No, 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 no Quiero verte otra vez, también Pikachu Oh Dorothy, espérate Escúchame esto, Wallace lo hizo de nuevo No de nuevo, ¿qué es esta vez? Nina, estamos en frente de invitados aquí Eso es bien, definitivamente quiero escuchar esta historia Oh, no es nada, realmente Ahí lo tienes, nuestra instalación en un día típico No espero encontrarnos aquí con Emilia A ver si le dice mi número verdadero Sí, por poco se descubre el pastel y aún nos queda mucho por investigar No te descuides Franklin, ahora que ha vuelto Dorothy ya podemos entrar a su despacho También tenemos pendiente del almacén, hay que conseguir a Klefki Un zumo de los que fabrica Sakel para que nos abra la puerta Pues lo primero Salir y entrar para que eso guarde, que no haya tonterías Ok, salimos, entramos Para hablar con Sakel Sakel, dame zumo No, Fennekin, no, Fennekin ¿Qué tal? ¿Tal vez que abre con tentanina? Ah, no tienes por qué darnos las gracias Toma ¿Por qué no hacernos un zumo? Algo que vaya con los gustos de Klefki Huele de maravilla, gracias Da zumo de Sakel Y esto para nuestro amigo el Klefki Pikachu, no me voy a parar a hablar contigo Emilia tampoco Klefki Hola Hasta que el zumo que querías, ¿qué me dices ahora? Vaya tela, mucho quejarse de que no le damos de confianza y ahora se ve el zumo que le damos un trago No es por insistir, Klefki, pero ¿te importa abrirnos esta puerta? Gracias, es un detalle por tu parte Toma ahí Abierto Vamos para el almacén Y en el almacén por supuesto no va a haber vial Eh, pero buscamos por si acaso No parece que aquí haya nada Aquí hay viales y no van a ser No, no se como estos Ya, ya sabía yo Vale, no hay nada más aquí que nos pueda interesar Aquí a la izquierda Una caja de herramientas Eh, uy, ¿esto? Parece un megáfono No sé, ¿será una linterna? No, no parece Pues, mira Ojo Puto, en serio se limpieza Aquí hay unas cajas abajo Muy bien ¿Vídeo? No, no, el audio ¿Por qué? Mira, voy a reiniciar Es que no, ni voy a dejar que termine la escena Porque ya sé perfectamente que cuando el audio se va Porque el juego El juego peta El juego peta y peta más de lo que me gustaría De verdad Lo siento mucho, eh Por estar así cada dos por tres Espero no tener que jugar muchos más juegos en emulador La verdad Menos mal que la segunda parte salga en Switch Y ahí todos estaremos felices y contentos Con el juego fluido 1080p Talla completa Esto es todo, Pikachu Ah, compara las dos Sí, no hay duda Es lo mismo que el que encontramos en la caja ¡Buen trabajo! ¡Lo hicimos! Ahora sabemos que quien usó este vial funciona en esta localidad Sí Ha escuchado a la puerta, Tim Tim está sordo ¿Otra vez se ha quedado? Se ha quedado pillado otra vez Se ha quedado dos veces pillado con el vídeo de mierda de los viales, tío ¿En serio? El que nos ha escuchado es Wallace, eh Eso se paga... Se paga a 1,01 La cuota está baja, eh De que era Wallace el que estaba ahí escuchando Pues nada, vamos a ver por tercera vez Como Bill... Como Tim coge el vial Lo compara con el que tenía Y sí, efectivamente Es el mismo Venga, Tim, hijo mío Coge el vial Comparalo Es el mismo Va a ver uno que abra la puerta mientras estás ahí comparando el vial Seguramente Wallace Y no nos ha dicho nada Pero... Hombre... Alguien se lo va a decir, seguro Alguien se va a enterar Ya lo hicimos Ahora sabemos que quien usa este vial trabaja en esta planta Sí, sí, trabaja aquí Perfecto Zona la puerta de abrirse Zona la puerta de cerrarse Oh... El vial ha sido encontrado Vale, tenemos el vial Tras terminar mi primer día de trabajo en PC de Pikachu y yo pasamos por el Jihad Café Y guarda la partida, gracias ¿Vamos a seguir aquí en los laboratorios estos? Supongo que vamos a investigar algo más, ¿no? A ver quién lo ha liado, ¿no? Ojo Ojo ¿Y no es más fácil ponerlos en la mesa? Yo qué sé, entiendo que si estás en una mesa afuera, vale, pero si ya estás en la barra, no lo vas a poner en la barra, directamente. Cierre o no, Pablo realmente sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Cierre o no. Me lo he dicho como un compliment. En order to really draw out the best flavors, you have to be hyper aware of the temperature and the humidity of the day you roast, so you adjust the roast time. Uh, ¿cómo sabías eso? Siempre hablas de café, así que creo que aprendí de ti. Es seguro que necesita mucha técnica. Ha, exacto. Ese es mi punto. Este Pablo tiene algunas habilidades. Sí, lo hace. ¡Ojo, ojo, ojo! Harry-san, ¿eh? Harry-san... No puede causar complicaciones. Llegué de la localidad lo pronto que puedas. ¿Cómo? Comencé mi segundo día de trabajo con la intención de encontrar al propietario del vial. Hostia, si... ¿Este señor? ¿Qué pasa aquí? Probablemente era Wallace, ¿eh? Tienes claro en los objetivos de hoy, ¿no? Tenemos que averiguar quién usó el vial. Sí, así nos acercaremos más a la verdad sobre la desaparición de mi padre. Justo, no pierdo detalle. Buenos días. He oído que ayer tuviste un primer día estelar. Nina y Rita están impresionadas. Gracias. Dios mío, ¿no han dicho nada o qué? ¿Cómo veréis? Vale. Eh, bueno. El experimento de las basuras con el garbador, eso también habría que mirarlo, ¿eh? ¿Estás esto todo un experto? No es para todo. Por ejemplo, te tengo un recado para ti. Carlos quiere que vayas al jardín interior para ayudar a prepararlo todo para el reportaje. Y en seguida, muchas gracias. Vale, Carlos quiere que vaya para el reportaje. Y luego también tenemos lo que digo, ¿no? Lo de las basuras. A ver si puedo hacer algo con lo de las basuras y si no, lo dejamos aquí. También podría haber entrado en el despacho de la directora ayer antes de acabar con el vial. Pero es que no sabía si es que iba a encontrar el vial en arma. Eh, ¿hola? Buenos días, tío. Ahí tenemos el reportaje. Garbador está emocionadísimo. Vale, ¿puedo usar esto? Necesito una basura para el experimento. Algo habrá en las pampereras del edificio. Ve a conseguir unas muestras, anda. Pude, tengo basura, eh. Cogí un... Un caparazón de manzana. Y cogí también... No sé si era papel o algo en una... Mira. ¿Dónde está el fenneking? Ah, buenos días, tío. Supongo que para ti también será un engorre esto del reportaje. Espero terminar rápido para poder retomar mi investigación, que es lo que me importa. A ver, aquí todo el mundo hablando del reportaje. A mí me importa una mierda el reportaje. Eh... ¿Vamos al jardín interior? Pues sí, porque parece que tampoco podemos hacer mucho más, ¿no? ¿Puedo entrar aquí? Ah, sí, está aquí la directora. Un minchino. Un minchino, una caja fuerte por allí. Una foto de Doricis y su muñechino. Una foto del personal del laboratorio. Un globo terráqueo. Están indicadas tanto las distintas regiones como los hábitats de cada especie de Pokémon. Sí, bueno, ¿y cómo lo vamos a marcar ahí? Mucha información para marcarlo en un globo terráqueo tan pequeño. ¿El chino qué? ¿Qué tal? Estamos reuniendo muestras de basura para el experimento de Freddy. ¿Tienes algo? Ah, una nota vacía, gracias. No sé si será suficiente ya de todo esto. ¿Hablas mucho con Garbodor? Es que la primera vez que se vieron intentó recoger a Garbodor pensando que era basura. Y Garbodor se enfadó, pero que ahora se llevan bien. De hecho, minchino le da toda la basura que encuentra. Bien por los dos. Es que Garbodor es basura, literalmente. ¿Qué pasa, Pikachu? No sé. Porque minchino no es una forma de Pikachu, ¿no? La forma de Pikachu de esa generación es emolga. No al minchino, que no es ese tipo normal. No sé. Llevo tres objetos y basura. ¿Será suficiente para Garbodor? Digo, ya por terminar esto, si no lo dejamos aquí. ¿Vamos a conseguir muestras? Oye, ¿qué pasa? ¿No tengo suficiente muestras o qué? Hmm... El más que lo veo, lo más impresionante esta máquina se vuelve. ¡Vamos a apuntar este botón! Vale. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Esto es todo en el final! El Pikachu, tío. Vale, parece que no llevo muestras suficientes. Llevo ya tres objetos que se consideran basura. Me echa una mano a los demás. Seguro que tendrán tareas para ti. Por mi parte, con que me traiga basura es suficiente. Estoy cerrando el proceso de purificación de los distintos tipos de basura con esa máquina de ahí. ¿Quieres probar la purificadora de aire? Sí. ¿Qué quieres usar para el experimento? Ah, pues lo sé. Venga, vale. Tenía que hablar con ese señor para atentarla. Perfecto, que le comience el experimento. Acciona la palanca de la purificadora. A ver... ¿Quieres accionar? Sí. Uh, se ha oído humo azul. ¿Y eso significa...? A ver si ha funcionado. Wow, el grado de purificación es altísimo. Voy a registrar este resultado en mis notas de investigación. Si encuentras más basura, pásate por aquí para dármela. Vale, sí, tengo más. Vale, vamos a hacer esto, ¿no? Ya que estamos... Aunque haga esto un poquito largo. Eh... Quiero usar la lata vacía, por ejemplo. Venga. Ojo. Vale, este es amarillo o naranja. A ver, a ver, a ver. Tengo que entrar más basura, pásate por aquí. Vale, no sé. Sí. Parece que está funcionando. Le voy a dar lo otro que tengo. Y... No sé si con esto terminaremos. Una pila. A ver. No sé si terminaremos con esto, si tengo que hacer más. Verde. Verde. A ver, ¿qué me dices? No he purificado el aire en absoluto. Si encuentras más basura, pásate por aquí para dármela. Vale, pues... Hay más basura, parece ser. Digo yo que si hubiese terminado, me habría dicho... No, ya has terminado. Pero no ha sido así. Bueno, estamos aquí en el pasillo. Y aquí lo vamos a dejar, chicos. En el siguiente episodio vamos a ver el reportaje del no sé qué, de no sé cuánto. Lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Detective Pikachu. Adiós. Música